Se realizará la octava solemnidad inmaculada Virgen de Itacuá para el próximo viernes 15 de diciembre. Este año, ya que hemos superado el tiempo de pandemia, no hicimos la procesión de la Virgen el día de la fiesta y pensamos retomar una tradición que hay para varias fiestas de la Iglesia, que es celebrar la octava de la solemnidad. Y en este caso vamos a celebrar la octava de Itacuá el viernes próximo, viernes 15 de diciembre. Y en ese día vamos a salir en procesión desde Itacuá con la Virgen, por las calles de nuestra ciudad, hasta llegar a la Plaza de Armas. Entonces, estaría saliendo de Itacuá a las 5 de la tarde y estimamos llegar a la Plaza de Armas en torno a las 6, más o menos, hacer allí un momento de oración y terminada esa oración, venir caminando con la Virgen hasta la catedral. Se va a hacer una misa. Y en la catedral hacemos la celebración de la Santa Misa. Justamente, y en esas procesiones que nos gustaría que nos acompañen, sobre todo desde la plaza hasta acá, queremos ahí trabajar con todos los presentes y buscar también de que nos acompañen con la parte de música. Vamos a ver quién está disponible para... Ustedes ya saben, ¿verdad? Pues no quiero dar nombres para primero tener el sí de estas agrupaciones. Creo que ya, y probablemente va a ser, queremos que sea ya como una tradición, o sea que la visita de la Virgen de Itacuá a la catedral se haga siempre en la octava de la fiesta, de forma que también... Que sea algo tradicional ya, ¿no? Que sea ya algo establecido del calendario, una tradición y una forma también de convocar otra vez a mucha gente que a lo mejor el mismo día no puede asistir por diversas razones y darle también un refuerzo pastoral, digamos, a este momento de encuentro con la Virgen. Se realizará esta actividad el próximo viernes 15 de diciembre, una procesión con la imagen que saldrá desde el Santuario de Itacuá a las 17 horas llegando hasta la Plaza de Armas, donde se realizará una oración y de ahí una procesión hasta la Iglesia Catedral de nuestra ciudad.